Escuchad los acentos divinos, la paloma defiende su vuelo Y se abren las puertas del cielo, y hasta Dios en el cielo puede escuchar Saber quisiera lo mucho que tú me amas Cuanto quisiera los astros en el cielo Y las hojas que cubren el cielo, y las olas que miro sobre la mar La paloma